¡Masivo! 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 Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajusta Es que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la de Su, 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 su Oh, eh, oh Se quita la mano y se espera Llegando de Aruba Gozando la temperatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!